te iba a preguntar ya para cerrar un poco en el tema de los retos el famoso reto creo que fue el especial un millón no el reto de las 100.000 calorías ya vaya la segunda comida yo dije esto es inviable esto no se puede hacer en 48 horas pero vamos ni de broma ni yo ni peter ni nadie bien de los 76 francos ese no tampoco no no es imposible que físicamente es imposible la respuesta el reto de las 100.000 calorías es verdadero no que hola youtube bueno hace muy poquito les voy a dejar el podcast por ahí debajo para quienes quieran verlo me pareció un podcast muy interesante salió un podcast con stick la verdad me salió de pura casualidad este podcast con stick y le hicieron preguntas interesantes y el tipo se sinceró en algunas preguntas en otras no decía ni que sí ni que no le hablaron de ciertos sponsors si era había hecho ciertas cosas y la verdad se mantuvo ahí ahí en el medio no te digo ni que sí ni que no son youtubers o personas en general no youtubers con una capacidad que yo no la admiro pero si tengo que reconocer que es increíble cómo se pueden mantener tan neutros yo no puedo mantenerme neutro en mi vida ustedes me conocen la mayoría de los que me siguen desde hace muchísimos años saben cómo pienso y digo las cosas como las pienso no me gusta ser neutral para atraer a más personas de hecho he tenido vídeos por los cuales me han dejado de seguir miles de personas y no tengo ningún problema con eso yo sigo adelante mi camino y que esa gente sigan adelante el suyo no tengo ningún problema con eso y en este caso stick reconoce varios años después que él mintió en un reto específicamente este reto del que estamos hablando es un reto de 100.000 calorías en 48 horas es una locura igual la respuesta el reto de las 100.000 calorías es verdadero no 100.000 calorías comértelas es una barbaridad y que él quiso repararlo de alguna manera comiendo en un directo 20.000 calorías y la verdad que quedó medio raro ahí porque él dice que la cámara se le apagaba pero vamos un youtuber tan grande como él en ese momento que tenga una cámara que se le apague cada cierto tiempo no lo sé no lo sé pero me cuesta creerlo yo por ejemplo tengo una cámara que no se apaga nunca ni por batería ni por nada primero porque la tengo conectada todo el tiempo a la corriente y porque es una cámara cara es una cámara de prácticamente 4.000 dólares no entiendo por qué alguien tan grande que es mucho más grande que yo tendría una cámara de 3 pesos incluso hace años él ya era un youtuber grande ella era un youtuber con muchísimas vistas ella era alguien que podía tener una cámara que no se sobrecalentara que no tuviera que apagarla que no tuviera que no había un por qué la verdad en ese momento parar la grabación no había un por qué tener cortes dentro de eso pero es que él admite que es falso lo que hizo ahora cuando tú lo miras a la distancia mucha gente me preguntó en aquel momento yo no dije absolutamente nada y voy a estar explicando por qué en ese momento yo no hablé de esto yo soy alguien que ha tenido problemas con la alimentación porque siempre les he dicho yo fui gordito cuando era joven y el tema de que te hagan bullying es muy difícil él también declaró en este podcast que él era gordito cuando era joven cuando era adolescente o cuando era niño y que también le hicieron bullying y es muy complicado superar todo eso tú siempre te ves de alguna manera gordo tú siempre te ves por eso tratas de estar lo más delgado posible por eso tratas de estar en la mejor forma posible porque esto es algo que tú vas a arrastrar siempre te lo vas a llevar siempre 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 contigo es así como funciona y claro cuando tú mientes en un reto y así es como yo lo veo cuando tú mientes una sola vez a mí me parecía que el reto era falso pero no quería mojarme y además no quería decir nada porque iba a hablar desde resentimiento iba a hablar desde el resentimiento de una persona que sabe lo que cuesta los trastornos alimenticios que sabe lo que cuesta salir de todos estos problemas que sabe lo que es la gula que sabe lo que representa y que sabe que tú a pesar de haber pasado por todos esos problemas tú le vendes eso a los chamaquitos de hecho su canal es alrededor de la comida y a pesar de que él dice siempre no hagan esto en casa no lo repitan no lo tú puedes decir lo que tú quieras pero es como que yo salga tomando alcohol aquí todos los días y te diga sí pero tú no lo hagas al final por imitación la gente aprende muchísimo más y es complicado entonces entiendo que su canal gire alrededor de eso de los retos de comida y de todo esto a mí me parece particularmente contraproducente pero el hecho de que haya mentido cuando muchísimos youtubers pero te estoy hablando de una barbaridad de youtubers dijeron este reto no es de verdad este reto no es de verdad no es de verdad no es de verdad y que reconozca ahora que en verdad mintió en ese reto y aún así dentro de sus mismas palabras él intenta taparlo porque dijo mira voy a decir la verdad ahora me comí las 100.000 calorías pero en cuatro días y medio fue la cifra que él dio cuatro días y medio y digo igual es una barbaridad ¿por qué no lo dijiste igual? básicamente es lo que quiere saber todo el mundo ¿cuánto tiempo tardé en comer 100.000 calorías? tardé cuatro días y medio ¿sabes? sigo sin entender por qué esta capacidad para mentir de algunos youtubers, de algunas personas y yo creo que gran parte de la fama que él alcanza es precisamente por vídeos como ese yo no me voy a poner aquí a especular cuál es verdad y cuál es mentira de hecho él dijo no, nunca más he dicho mentira directamente el que lo estaba entrevistando le pregunta dijiste alguna otra mentira, algún otro reto ha sido falso o ha sido bueno, trucado o algo parecido porque después el otro se dio cuenta de que le estaba diciendo la palabra mentira y a Stick como que no le estaba gustando mucho la palabra mentira y él le dijo trucado y Stick dijo que no, pero igual ¿cómo se te cree? que yo no estoy diciendo que Stick no se come unas barbaridades de comida tremendas yo también me como una barbaridad de comida tremenda pero dijo otra cosa que me llamó mucho la atención él dijo, yo si he tenido trastornos de alimentación pero no quiso especificar cuáles y después dijo, yo por ejemplo nunca he llegado a la bulimia nunca he llegado a vomitar esto es algo que me cuesta muchísimo pero muchísimo, muchísimo creer alguien con esa capacidad de comida por experiencia propia te digo que hay momentos en los que te das a dracones que es imposible literal, no vomitar es imposible y dije, me cago en la leche no puedo más con mi vida y a lo mejor de salirse de la pota en plan de incorporarte y hacer hostia que se me sale porque yo he tenido esos problemas también de dracón te digo que es imposible porque tienes tanta comida adentro que por una cuestión de defensa propia del cuerpo el mismo cuerpo te pide vomitar te invita a hacerlo y es obligado lo sueltas o lo sueltas y te lo estoy diciendo en primera persona entonces sigo sin entender por qué hay alguien que no se quiere mojar y que no quiere educar en estos asuntos con respecto a la alimentación y entiendo ojo, que su canal se siga basando en el entretenimiento lo que no entiendo es por qué lo dijo a estas alturas no me hace mucho sentido que lo dijera a estas alturas y tú puedes decir uy, se está sincerando mira es que prácticamente te está reconociendo que en parte su éxito se debió a que el tipo engañó en ese momento y de verdad que me quedé un poco con los cables cruzados no entendí el por qué lo hizo pero puede ser por su conciencia puede ser que su conciencia siempre lo ha estado machucando con respecto al tiempo que lleva y a la fama que ha adquirido y al estatus que ha alcanzado en el hecho de decir sí, mira, mentí porque han salido otras personas que hacen retos de comida y han dicho es imposible que ese tipo haya hecho eso es imposible no me lo creo ya está y con los cortes que se ven que hay etcétera, etcétera, etcétera es imposible que lo hiciera ya está que no busque más argumentos que no pero claro siempre hay fanáticos fieles y este es el gran problema de la idolatría por eso siempre les he dicho no me vean como un ídolo porque yo me equivoco todos los días pero todos los días día tras día tras día tras día yo tengo que luchar con los demonios que tengo dentro y cada uno de ustedes tendrá que luchar con los suyos yo creo que él lo dijo en este podcast precisamente por una cuestión de conciencia una cuestión también de que ya tengo mi restaurante estoy consolidado ya no me importa que se descubra una mentira porque ya está es como alguien que bueno dijo en su momento que era natural y pues ahora todo el mundo se entera que está dopado y es como que bueno sí, pero ya me la pela porque ya tengo una fama ya tengo ya estoy establecido hay gente que me va a defender haga lo que haga o un vegano que deje el veganismo pues bueno un vegano que deje el veganismo no lo sé porque eso es prácticamente una religión ahí sí yo sí creo que no hay perdón porque el veganismo prácticamente es una religión pero bueno es otro cantar es otro cantar me sorprendió muchísimo que se sincerara de esa manera en este caso el podcast está sumamente interesante porque toca también la parte del éxito como ha abierto restaurantes también entre Andorra y Barcelona todo el trabajo que le ha costado que ojo por esa parte yo no le voy a quitar ni un ápice de todo lo que se merece Steve que ha trabajado durísimo que sus videos están sumamente bien editados desde el principio ojo que la verdad que el contenido que hacía aunque yo no lo disfrutara por tener los problemas que he tenido en mi vida con respecto a la alimentación y yo decía este tipo está promoviendo precisamente que más chamaquitos tengan los mismos problemas que yo he tenido me parece una locura me parece una locura viniendo de alguien que ha sufrido exactamente lo mismo me parece una locura porque aunque ustedes no lo crean tener lo que se llama una relación sana con la comida es prácticamente imposible para una persona como yo simplemente esto es algo que tú cargas para toda la vida y tienes que poner los huevos sobre la mesa y ser sumamente disciplinado y ya está no te queda de otra y contar segundos hay segundos en los que comete todo comete todo comete todo comete todo y tienes que exprimirte el cerebro ahí y decir no 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 hasta que pasen esos segundos o hasta que pasen esos minutos tienes que tratar de salirte tienes que irte para el gimnasio tienes que irte a caminar tienes que irte a correr tienes que buscar una alternativa y la verdad por eso nunca había hablado de Steve porque es un youtuber a que no le tengo aprecio la verdad entiendo todos los millones de seguidores que tiene entiendo el que venga aquí a tirarme hate y decirme tú eres un envidioso no sé qué créanme hasta ahora nunca había hablado de él hasta ahora que reconoció que ese reto era falso porque incluso gente que se come una barbaridad de comida como yo me puedo comer sabemos que esas cosas son difíciles de hacer pero complicadísimas de hacer hay gente como yo que tiene un estómago enorme y qué hacemos compensamos lo que hacemos es salir cuando comemos una barbaridad de comida y entrenar pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso y otra cosa la edad te va pasando por encima y ese es el problema por ejemplo yo el último año y medio he estado sufriendo con el tema que es este tema de reflujo gastroesofágico que es un problema que es importantísimo no es algo bueno eso sí me ha ayudado muchísimo esta enfermedad a tener que comer muchísimo mejor entonces estoy de alguna manera reivindicándome ahora con respecto a todo pero antes me metía a un atracón y claro me voy para gimnasio igual entreno tres horas seguidas y compensas es lo que intentas hacer compensar todo el tiempo y por eso te mantienes en una forma física espectacular yo tenía ganas de hacer un vídeo explicando y decir a la gente que no tiene ni puta idea de lo que es un reto y lo peor de todo es la vida diaria las digestiones y lo mal que es es que es un contenido un poco perjudicial en todos los aspectos claro que sí pero es que eso no es bueno nada de eso que se promueve ahí es bueno desde mi punto de vista ojo no estoy diciendo esto como crítica o diciéndote no lo veas más porque al final su contenido entiendo que es entretenimiento simplemente que yo no buscaría entretener a la gente haciendo algo que sé que me ha costado muchísimo una cuestión mía no de él ok es una cuestión mía y de mis taras personales y de mis demonios personales pero al menos así es como yo lo veo en verdad me parece nefasto y que lo reconociera a estas alturas lo que me dice es que el tipo está consolidado ya que él sabe que la gente no lo va a dejar de seguir por eso que de hecho él entiende que muchísima gente lo dio por falso y que no pasa nada es como que sí les mentí pero ya está acostúmbrense a la mentira y es algo que no voy a entender por qué la gente se acostumbra a la mentira por qué la gente se acostumbra a que su figura pública preferida les mienta en la cara y no pasa absolutamente nada yo la verdad pues no lo entiendo no lo entiendo es algo extraño y vuelvo a repito esto es algo que sí me toca de cerca y por eso quizás lo estoy hablando de una manera como un poco jodida si se quiere lo estoy hablando de una manera diferente yo estos temas sobre todo en la comunidad hispana no suelo tocarlos así pero sí me sorprendió me sorprendió esa sinceridad en este momento me sorprendió bastante nos vemos en la próxima aventura déjenme dicho como siempre por abajo lo que piensas chao iba a preguntar ya para cerrar un poco en el tema de los retos el famoso reto creo que fue el especial un millón el reto de las 100.000 calorías lleváis a la segunda comida yo dije esto es inviable esto no esto no se puede hacer en 48 horas pero vamos ni de broma ni yo ni Peter ni nadie ni el de los 76 francos ese no tampoco no no es que es imposible es que físicamente es imposible la respuesta el reto de las 100.000 calorías es verdadero no